¿Qué es la renegociación de la renegociación de Petrobras? El registro de renegociaciones, las empresas que ya se han inscrito, las inspecciones en campo que se han realizado, la documentación que ya está obrante en la propia Secretaría y el mecanismo con el cual este convenio va a tener trámite legislativo. Eso significa que la comisión va a convocar en el momento en que ingrese el proyecto de ley a la audiencia pública, allí se va a analizar con toda la documentación a la vista y luego de ello va a haber una sesión, la primera sesión ordinaria siguiente que apruebe y transforme este convenio en ley. A partir de allí vamos a poder percibir como provincia todos los pagos que reconoce el convenio. Ese creo que fue el tema, no del temario, pero sí importante y novedoso. Tratamos un extenso temario, pero también quiero resaltar un proyecto que tiene que ver con instaurar en las edificaciones que se hagan en Río Negro, con un tiempo determinado, no es para que se implementen ya, mecanismos para diferenciar las aguas grises y poder rescatarla como un aporte al cuidado del agua potable. Estuvo presente un representante del Ministerio de Obras Públicas, quien abundó en explicar que hoy hay tecnología diversa, que hace posible, accesible y que no significa un costo mayor, por lo tanto le hemos dado despacho favorable y va a existir en Río Negro esta nueva exigencia. También se han tratado muchísimas comunicaciones y declaraciones que tienen que ver con el beneplácito que hace esta legislatura por el proyecto Pampa Azul, de exploración del mar continental argentino, por los avances en tecnología tan importante, en satélites, en radares, que ha hecho el INVAP como parte del proyecto aeroespacial argentino. También se ha hecho un homenaje reiterado desde declaraciones y comunicaciones al Día de la Agricultura Familiar, el año 2014, es el año de la agricultura familiar instituido por Naciones Unidas y para Río Negro tiene especial repercusión. Río Negro es la segunda provincia que tiene su propia ley de agricultura familiar y hoy tuvimos una ley específica para declarar el Día del Riego en el Valle Inferior, teniendo en cuenta la fecha en que se inició el primer canal de riego del Valle Inferior. Así que bueno, ha sido una muy nutrida agenda. Gracias por ver el video.